Amigos y amigas, muy buenos días. Es un gusto de tenerlos aquí a todos. Si aún no me conoces, soy Mayita. Bienvenidos a este canal. Amigos y amigas, hoy por fin la hice. Me di una enfermada horrible que he tenido como tres días que no he hecho video y por fin ya tuve las fuerzas de hacer uno porque me di una enfermada horrible. Pero miren amigas y amigos, les tengo una sorpresa. Vino a visitarme una persona muy especial, una persona de las que todos lo quieren. Bueno, es una persona que todos los hombres quieren hacer amigos de él. Todas las mujeres lo quieren mantener. No les importa que no trabaje, no les importa que sea mujeriego, no les importa que sea de lo que sea. Todas lo quieren mantener. Pásenle, pásenle, don Toribio. ¿Cómo están, Mayita? No caben ya, no caben. ¿Cómo están? Oiga, los pelos casi se me meten en la boca. ¿Cómo están? Pues mira aquí, paseándonos. Oiga, mira, ¿qué es esto? Dos, pues por allá ves, uno trabajando. ¿Eso es un bote de cerveza? ¿Viene tomando? No, 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 juntando botes. Es que me corrió la mujer y pues. ¿Se acusa a juntar botes? Ando necesitado. Pues es que no hay más y donde camino hay menos encuentro. Ay, ay, bien, 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 ¿y usted? Qué bien, muy bien. Oiga, anda muy abrazador usted. Sí, sí, pues no le digo que ando solo. Ando dejado. Toribio, ¿qué le cuento? Que lo han extrañado aquí. Ay, pues yo también lo he extrañado. No dejo de pensar en ella. Siempre cargo un papel. ¿De qué? ¿Qué dice ella? Pues aquí, mire. Aquí, mire. Díselas, amo. ¿Y qué dice? Llámeme. Llámeme, llámeme papi. Ahí está, mire. Ay, Toribio. Sí, es caso que no sepan cómo llamarle. Pero la mayoría de las señoras aquí son casadas. Ay. Pues hay que tener cuidado con el marido, ¿verdad? Nos desgreña. ¿No le importa? No, tengo muchos felos todavía. No, no, no. Toribio. Mis respetos para esos señores, ¿verdad? Que sí las supieron hacer que todavía los mantienen ahí, que les hacen de comer y les lavan y son re malagradecidos los pegados. ¿Usted sí es agradecido, Toribio? Pues claro, yo digo, gracias, mamita, gracias que me da de comer. Gracias por esto, ¿verdad? Hasta a veces le digo, dejo, pégame, pero no me corras. ¿No le hace que le peguen? No, prefiero que me peguen a que me corran, con tal que me peguen no trabajar. Ay, Toribio. Hágase para atrás, Toribio, para que no le esté pegando a la mesa, porque luego se nos mueve la cámara. Ay, Toribio. Ahora creo que son de otro color los pelos. No, son iguales estos. ¿Son iguales? Son los mesmos. Son los mesmos. Sí, a ver, para lo siguiente me los cambio de color ya que junten el dinerito. Amigas, pues les cuento que miren, vamos a hacer, este video va a ser parte, vamos a jugar un juego yo y el Toribio, porque el rey estaba bien ocupado, el psicólogo, ¿qué andaba haciendo el psicólogo? No sabe qué. Pues allá con otros pacientes, ya lo he hecho de todo el tiempo haciendo. Así que Toribio estuvo bien dispuesto a venir y hacer un video conmigo, a jugar un juego conmigo, de que se llama, ¿cómo se llama? Pues Toribio me llama. No, usted, no, usted cállese. Ah, pues usted se llama Irene, entonces. Yo tampoco. ¿Cómo se llama? A ver, la señora que nos va a preguntar las preguntas, ¿cómo se llama? ¿A cuál de los dos es más probable? Ah, ¿cuál de los dos es más probable? Pues yo probable, pues a mí me han probado muchas y nunca me han dicho que no les gustó, oiga. Toribio, así se llama el juego. ¿Cuál de los dos sería más probable que hiciéramos algo? Así que la señora de las preguntas nos va a hacer una pregunta y nosotros vamos a poner nuestra Toribio o Mayita, para ver cuál de los dos sería más probable que hiciera la pregunta que nos van a hacer. Pero miren, vamos a decirles, en este video vamos a hacer la mitad en el canal mío y la otra mitad la vamos a pasar para el canal del Rey Ramón, porque el Toribio va a hacer... Pasan las cosas más confusas. Sí, porque el Toribio va a empezar a trabajar con el Rey Ramón. Sí, 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 me ofrecen una chambita ahí. De medio tiempo. Ya me di cuenta que no es trabajo, trabajo, ¿verdad? Sí, es el canal, se llama Don Ramón Psicoloco, miren, aquí les van a aparecer las letritas del nombre del Ramón Psicoloco. No, no, aquí no, Toribio, yo se los voy a poner allá. Yo pensé que usted estaba haciendo brujería Mayita, ya ven con eso que hay en el Halloween. Dije, pues aquí que se va a aparecer. Así es que diría que esto me crea unas calabazas, pero pues se mira muy colorado, a lo mejor es Chile. Pues bueno, se los vamos a poner y si no encuentran el canal del Rey Ramón, se llama Don Ramón Psicoloco, vayan a la descripción, a la cajita de descripciones, aprieten la flechita que está ahí, se va a abrir la cajita de descripciones y ahí está el link para el canal de Don Ramón Psicoloco. Si no lo encuentran así, al final... Los psicos locos hicieron que no se callen los psicos. Habla mucho ese hombre, ¿verdad? Sí, ¿a quién se parecerá? No sé, pero está bien feo el viejo. Guapo yo, ves el picado. Sí, sí, está bien, va a gustar. El niño quiere verse como yo. Toribio, déjeme decirle. Ay, usted, platíquenle Mayita, a ver que la escuche. Y si no lo encuentran de esa forma, al final del video siempre aparecen unas burbujitas o un circulito con el nombre... Páganse para allá, Toribio, cálmese. Con el nombre, con la carita del Rey Ramón. Así que aprieten ese circulito y los va a llevar directito al canal de Don Ramón Psicoloco. Y acuérdense, aprieten suscribirse para que les dé notificación de cada vez que subamos video. Porque cuando hagamos video juntos, quiero que la mitad lo pongamos aquí y la mitad de allá, para así los vas a hacer un video. Porque hay veces que se pone mucho tiempo en hacer esto para que nada más sea un video para una persona. ¿Verdad? Pues sí, yo que estoy aquí escuchándola, no entendí lo que dijo. Me confundí que la pachurra y el hoyito, que la ruedita, que quién sabe qué. No sé ni de qué nos habla. Ya ven, por eso es que se los explico también, porque el Toribio también no entendió nada. Pero pues bueno, empecemos el juego. ¿Listo, Toribio? Ah, sí, vamos a jugar, guayita. A jugar. ¿A qué vamos a jugar? A ver, le denles una bailadita aquí, Toribio. A la escondida. Pues quisiera que me pongan un poquito de música para engolotearme. ¡Golotearme rico, verdad! Ay, ocupamos uno de estos, pero pues no hay. A ver. Yo también me encontré uno de caca-cola por ahí. ¡Caca-cola! ¿Por qué caca-cola? ¿Por qué hace daño? No, pues ahí tiene una caquita de chivo, ahí tiene, no sé qué será esa caquita. Vale, señores, las preguntas. La primera pregunta, ¿lista, Toribio? A ver, sí. La primera pregunta. A ver. ¿Cuál de las dos es más probable de olvidar su bolsa o cartera en la casa al invitar a alguien más a salir a comer? Toribio. Pues yo ni dinero tengo, así que no tengo que ser de mierda. Es el Toribio. El Toribio siempre se les olvida a las carteras para no poder pagar. Sí, sí. ¿Está de acuerdo, Toribio? Yo no entendí ni qué me preguntó, pero me asusté. ¿Quién iba a pagar? Dije, no, pues yo no traigo dinero. No, se movió para nada. No, pues dinero no traigo, ¿verdad? Pero hambre sí traigo mucho. Bueno, pues ya estamos de acuerdo que es Toribio. Siguiente pregunta. ¿A cuál de los dos es más probable de mirar un pastel en una casa ajena, comerle un pedazo? Yo. Y cubrirle con betún para que no se mire. No, no. ¿Toribio? Sí. ¿Es Toribio? Sí. ¿Toribio, tú has hecho eso? Pues sí, pues no me ofrecieron y estaban plática y plática y me lo dejaron de ver y no me aguantaba. Le saqué un hoyito y le comí por dentro como ratón y le tapé con el mismo chocolate. Y nadie se dio cuenta que lo... Pues al rato porque el pastel se empezó a colapsar para adentro. Estaba hueco. Ay, Toribio. Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza les da. Tercera pregunta. ¿A cuál de los dos es más probable de regañar a los demás en su casa por agarrar sus llaves cuando él o ella las dejó en su bolsa? ¿Toribio? Yo no me regaño, yo las mía las poco, algo de un delismo. Bueno, pues para qué andan agarrando lo que no es de ellos, ¿verdad? Pero tú las dejó, ¿usted las dejó en su bolsa? Pues sí, pero se me había olvidado, eso no cuenta. Oye, Toribio, ¿esta mujer cómo sabe de eso? Pues ya ve las mujeres cómo son de mis toteras, bien comunicativas. ¿Pero ha vivido con usted esta señora? Uy, oiga, he vivido con tantas mujeres que ya ni sé. Pero a ver, déjala, miro. ¿Sí es? Eso no es. Pues se parece a las otras. Se parece. Ay, Toribio. Oye, ¿de quién es el carro? El carro. ¿De qué? ¿De las llaves de que están hablando ahorita? Pues no sé, pues yo cuando vienen las llaves me voy y le calo carro por carro, dejo al tren y me voy a pasear, sacar una chamacota por allá a dar la vuelta. Ya ven, no dejen las llaves cerca de Toribio. Cuarta pregunta. ¿Cuál de los dos es más probable de enojarse por falta de comida? Tú también estás tan bien, güey. Los dos, los dos. Y a mí que no me haga falta la comida porque dicen en inglés, I got angry, que me da coraje con el hambre. Quiero pelear con todo mundo. Yo no me enojo, yo nomás busco, yo no compro que me den, nomás enséñenme dónde hay y yo solito agarro. La Toribio, Toribio es mano larga, eso no lo tienen que decir. Larga, larga, miren. Cálmese, Toribio, cálmese. Ay, ay, disculpas, güeyita. Es la soledad que me está matando. A ver. Ya tengo fácil unas siete horas solo. ¿Qué tanto tiempo es eso? Pues ya no me aguanto el hambre. El hambre. ¿Cuál de los dos es más probable de ahogarse en un arroyo que le llega a las rodillas? A mí. A ti también, Toribio. No, yo ya no sé qué es, yo nomás tengo esto aquí, ¿verdad? Pensé que yo era también. Pero no fue que esa mayita que yo sí sé nadar. A mí me han invitado varias veces a los arroyos, a los rillos. ¿Quién era? Porque yo, porque yo donde quiera me ahogo. Ya les he dicho que soy como gato, yo no sé nadar. Yo nada más tiro manotazos. Así que, si me van a invitar algún día a un río, por favor, llévenme un tubito porque de seguro me los voy a andar ahogando. Ok, eso soy yo. Hay que aprender a nadar, oiga. Váyase por ahí en los balnearios. A mí me encanta irme a los balnearios. ¿Sí? ¿Por qué? Ay, nomás a ver. ¿Echarse un taquito de ojo? Pues de lo que haya taquito, por ahí la gente a veces come y deja una que otra cosa. Cuando se meten a la leca, yo rapidito les reviso a ver qué dejaron. Ay, qué toribio. Se nada más va a parar. Qué bonitas las mujeres. ¿Cómo decía pepenar? Ah, pepenar. ¿A pepenar? Ah, sí, sí, ando en la pepena ahí, buscando, haciendo la vida. La siguiente. ¿Cuál de los dos es más probable de acusar a alguien más de comerse su comida que él o ella mismo se comió? Que él mismo o ella misma se comió. Yo. Yo también. ¿Yo también? Pues sí, a lo mejor yo me tragué la suya y usted se traguó la mía. Es que somos tan tragones que cuando menos esperamos se nos acabó la comida y nos quedamos. ¿Quién se comió mi comida? Y hemos acusado a los que están alrededor de nosotros. Y a mí me pasó en video que después cuando edité el video me di cuenta que yo me había comido toda la comida. Ok, siguiente. ¿Cuál de los dos es más probable de tener una conversación con Siri y salir peleado con Siri? Toribio, Toribio. Pues fíjese que es para mí que yo se anduve por ahí con la Siri una vez, pero me hablaba en inglés y no la entendía. Mugre vieja, mugre vieja piensa que ella lo sabe todo. ¿Fue novio de Siri? Sí, fíjese que sí. ¿Qué le decían? Pues todo lo que yo le pregunte ella me lo responde. A veces mi coraje es que yo ni le hablo y me dice, no te escuché, me lo repites. Pues digo, este pelea es un endiablado que tú hay que hablar solo, ¿verdad? Mejor ya pagues a lo que nada. Ok, la siguiente. ¿Cuál de los dos es más probable de enojarse por perder un juego? Yo digo que los dos. Pues aunque sea de barajas, ¿verdad? A mí no me gusta perder un juego. Yo un poquito. Yo un poquito, sí menos. Lo que pierdo dinero y eso que no tengo. Pero la verdad es que yo nunca he sido buena para jugar juegos. Siempre pierdo. Yo jugaba mucho en mi juventud. ¿Qué jugabas? Con el corazón de las mujeres. Con el corazón de las mujeres. ¡Súquese! Con el suyo no juego, me llamo. No, no, conmigo se calma. Sí, sí, tú es mujer respetable. ¡Gándole, pues! Mis respetos para usted, la verdad. Oiga, Turillo. ¿Ah? ¿Sabe quién le quería presentar yo? Una hermana mía. Con la Yoyi. Oye, a ver, enséñame la foto, por ahí usted no tiene su Instagram. ¿Instagram? No, no la tengo, pero... A ver, en uno de estos días la voy a llevar para que la conozca. ¿No tiene foto? No, no tengo foto ahorita. Ahí, dibujemela, pues, para mi cara imaginármela, a ver cómo se mira. Sí, mire. A ver. Se mira así. A para chorrele ahí el pico, oiga, no sea tan bruta. Ay, disculpe, Mayicel. Bueno, amiguitos, pues, acuérdense, aquí va a aparecer la bolita que les voy a dejar. Aprieten ese circulito que va a aparecer aquí ahorita, para que se vayan directo al canal del Rey Ramón a mirar la segunda parte de este video. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!